Otra plataforma de información es la de Esri. Esri se ha dado la labor de monitorar el coronavirus en Colombia y aquí tiene un dashboard que resume un poco la información en cuanto a casos confirmados, recuperados, fallecidos y activos. Este dashboard podemos verlo completo. Simplemente clickeamos aquí donde dice visite el tablero completo. Y aquí podemos encontrar un poco de cómo ha sido la variación en Colombia. Entonces, en esta primera pestaña de COVID-19 Colombia podemos ver el número de casos confirmados, recuperados y fallecidos. Este activos no es más que la resta de los confirmados, no es más que la resta de los recuperados y fallecidos a los casos confirmados. Aquí podemos ver de estos casos activos cuántos están siendo atendidos en casa, cuántos están en atención hospitalaria y cuántos se encuentran en atención por UCI. Aquí podemos ver cómo ha sido la curva de crecimiento de los casos confirmados y de los recuperados y los fallecidos por día. Esta es la curva acumulada. Aquí sí queremos ver la curva un poco más grande, basta con que le demos clic derecho al circulito que me aparece en la zona superior derecha. Y nada. Aquí simplemente podemos ver cómo ha sido la curva. Podemos aquí recortar la ventana de observación y desplazar incluso de esa ventana de observación. Algo similar podemos hacer con los casos diarios. Aquí me está mostrando los confirmados en amarillo. En amarillo un poco más claro los recuperados y en una columna roja aquellos fallecidos por día. Vemos que según esta información el número de casos confirmados más alto fue el 5 de mayo. Con 640 casos. Ese mismo día también se reportó uno de los valores más grandes de recuperados que fue de 206 y fallecidos de 20. Que fue muy similar de los días anteriores. Acá podemos ver cómo ha sido la variación de los casos confirmados por municipios. El círculo, su tamaño, me va diciendo o me indica qué tantos casos hay. En la medida en que el círculo es más grande me está reportando más casos como lo podemos ver acá. Aquí vamos a clickear este que sería Bogotá, que es uno de los círculos más grandes que vemos en esta zona que me está reportando 4155 casos. De los cuales me hace la distinción del género, de cuántos se encuentran atendidos en casa, hospital, UCI, cuántos de los 4155 han fallecido, cuántos se han recuperado, cuántos casos activos permanecen. Dejándome saber al final también la población total de este municipio, en este caso pues del distrito capital que sería Bogotá, que son más o menos unas 7 millones de personas, casi 8. En la segunda pestaña podemos ver cómo fue el comportamiento de los casos importados, es decir, los casos que provenían de otras partes del mundo. Y los círculos pues muestran o son proporcionales al número de casos. Aquí vemos que los dos círculos más grandes que resaltan a primera vista corresponden al de Estados Unidos y de España. España aportando 258 casos y Estados Unidos aportando 208 casos. El resto de casos están repartidos en los diferentes países que ustedes ven flechitas y círculos. En total se detectaron 832 casos importados y aparte de esos 832 hay 3440 casos relacionados. Por último la pestañita que vemos acá es el comportamiento del COVID a lo largo del mundo, donde podemos ver cuáles son los países que reportan mayores infectados, mayor cantidad de personas que han muerto debido al coronavirus. Y acá en el centro podemos encontrar un mapita en donde vemos los casos acumulados, la variación país a país de los casos activos, de la tasa de incidencia y de la tasa de mortalidad. Ahora, si nos interesa la información de uno en particular basta con que le demos clic y ahí nos está diciendo, por lo menos en Colombia hay una tasa de mortalidad de 4.19%, de acuerdo con la plataforma de ESRI.